Bueno, pues, saludos a todos los amigas, amigos del centro de estudios, a su director, José Gildardo López, siempre es un gusto acompañarlos, creo que ya va a ser de las últimas ocasiones, ya se está terminando esta legislatura, y espero y estoy seguro que la próxima legislatura, pues el centro va a seguir con esta gran e importante labor que es discutir, analizar, y comentar todo lo relacionado con el campo, con la soberanía alimentaria, con la protección al medio ambiente, con mejorar las prácticas agrícolas en beneficio de la madre tierra, y que, pues, el gran equipo de profesionales que tienen va a seguir trabajando y van a seguir aportando importantes modificaciones, leyes, reformas para la Cámara de Diputados. Entonces, pues, ya lo mencionaba, José Gildardo, este tema es muy importante, vamos a escuchar a los expertos, a los especialistas sobre el tema de la bioeconomía, el tema de la protección al medio ambiente es fundamental, creo que estamos ante las últimas llamadas, tanto como generación, como humanidad en general, de cambiar las prácticas agrícolas, de cambiar las prácticas de consumo en todo el mundo, para dejar de presionar los recursos naturales. Entonces, pues, otra vez, muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes, siendo las 12 horas con 12 minutos del 14 de julio de 2021, damos por, inaugurado, por el arranque de esta interesante conferencia. Muchísimas gracias y abrazo a todos.